perfecto que irían los animales aquí en esta zona y yo iría aquí entonces aquí directamente vamos a agregar la puerta para yo poder pasar aquí y cerramos esto aquí y tendremos que hacer más paredes porque los argentavis caben en tres de altura y obviamente ahorita lo acabo de hacer más grande todavía así que no importa gastamos todo lo que tengamos y esto va a quedar insimétrico así que lo vamos a que quede insimétrico pero acá y yo déjame ponerte a ver ahí ponte ahí 1 y 2 y vamos a poner la puerta que ya ver necesitamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 necesitamos 10 paredes en total como unas 15 para poder cerrar hasta arriba así que nada hago esos chicos y tengo que parmear parmeo más y nada ok chicos a ver falta un techo y al final no tuve que ir a farmear por suerte al final no tuve que ir a farmear a ver quitamos esto 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 ponemos esto y vamos a necesitar comida de donde fuera de donde tienen comida pues mi regenda me va a proporcionar carne cruda ahí perfecto full que no me esté molestando que después como poquito 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 aquí hay am 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 y al final ese am 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 nunca sale de renta no tío yo voy a tener que hacer unas rampillas pero no importa tío no importa no hay problema aquí 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 y aquí y aquí y aquí y estas 7 es para aquí y aquí y después después aquí arriba poder tapar esto como dios manda tío a ver aquí sólo tendríamos que hacer aquí así aquí aquí así aquí así y aquí así y aquí así y ya perfecto tío perfecto perfecto dios mío al final al final al final al final me quedó bien tío al final lo hice sin pensar cómo hacer eso sólo decidí taparlo y y me salió bien y ahora aquí ya podemos por fin meter a nuestro argentavi sin que en peligro de muerte a ver vamos a necesitar un armario para ponerlo adentro aunque no me voy a quitar mis blueprint de encima y también vamos a necesitar una cama que lo que nos hace falta es piel aquí en la gente a ver piel de lo que acabo de matar a nantito perfecto esto porque ya ver que queda aquí adentro que nos podamos llevar a la piedra el metal la fibra esto y esto no lo necesito y la madera eso tampoco bueno ahorita la vengo a buscar y entonces miren yo vengo aquí es ábrete cesamo tío aquí y aquí puedo dejar tranquilamente y seguramente a mi argentavis que bonita familia y aquí simplemente adentro a mí a mi chica casa donde vamos a vivir ustedes me acabo de dar cuenta de algo pero no me digan nada no ya sé esto es mejor que esté aquí no tío que hice destruyo esto pongo esto aquí y esto aquí así y aquí pangala porque bueno por la razón de que hombre que aquí esté la puerta porque si pongo el armario de aquí después está por la puerta entienden ok aquí y metemos todo esto bueno esto no esto no esto para adentro que esto algún día lo farmearé tío bueno que no lo necesito para mí porque ya lo tengo sólo sólo tengo que lo que me tengo que concentrar a full o sea a full a full a muerte a muerte a muerte a muerte lo que me tengo que concentrar es en farmear esta montura esta montura de anquilo esta 23 mil que lo más difícil es la piel pero de 303 de armadura con eso va a ser con lo que voy a radiar entonces ven yo salgo aquí así y aquí está mi argentavis protegidísimo y todo perfectamente y genialmente dice que estoy contentísimo tío que dejamos las porquerías aquí y sólo nos vamos a traer las balas esto que es súper importante para defenderme a ver ahora necesitamos hacer unos hornos unos hornos hornos que necesitamos para hacer hornos el pedal lo tenemos la fibra la tenemos la madera la tenemos vamos a necesitar más piedra piedras y piedras y piedras sólo piedras porque acá tengo la madera no necesito farmear la aquí también tengo pedernal bien chicas al final se salió útil por eso no lo destruí y vamos a guardar esto aquí y sólo necesitaríamos piel y la piedra para poder hacer unos cuantos nos pondré aquí uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí todo lleno de oro tío tú vas a ser llenito de hornos hasta el final papi bueno chicos farmeo y regreso bueno aunque pudiéndolo en realidad para qué voy a hacer un corte y perdón por ese momento de silencio que pasaron ahí como tan perturrado como porque no es el corte ya estamos esperando el corte furia pero no pero para qué chicos para que para que si sólo vamos usted y yo pasando tiempo ustedes y yo y miren hacemos esto quiere decir y se preguntan y la piel furia y la piel a ver dímelo a ver cómo vas a conseguir la piel pues fácil miren vengo abro cojo esto salgo mato al doderico es nada mentira este de ver que uno lo voy a tocar simplemente me vengo por acá más adelante que por aquí seguro ve lo que hoy lo bueno lo bueno que como me traje bastantes cosas simplemente vengo hijo de tu puta madre para ningún tericino ni nada es rival tío o sea mínimo mínimo tengo como defenderme y ya con eso tengo sufriente y con la piel que tengo en el argentavis que tengo como ciento y algo si no mal más recuerdo miren qué bonita casa parece un surullo ahito raro deforme pero sirve 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 aquí guardar mi anquilo que necesitaremos también es un anquilo pero no lo vamos a hacer en este capítulo miren es que es que aquí aterriza aquí cogemos la piel que nos queda adentro a ver ahí tengo un huevo de argentavis que deberíamos sacar que seguro me sale con alguna mutación tío a ver la piel aquí la piel pero perfecto a ver y según yo ya yo aquí tengo todito 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 lo que necesitamos ahora necesitamos madera tengo madera no hay problema fibra no hay problema piedra tampoco hay problema tío hacemos lo que sean tío ah que más hacemos que hace falta fibra tío nos hace falta fibra tío al parecer tenemos un problema mayday mayday tendré fibra aquí en el argentavis este tendré fibra 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 tengo fibra tío es que yo se los dije tío a ver y vamos a poner los que estén aquí porque capaz no nos alcanza la casa para poner y me dirán fure por qué no aprovechas y yacen la casa de cuatro cimientos y yo les voy a decir chicos son unos señores lo voy a hacer pero les voy a hacer una pausa para que no se aburran ok tampoco falmié tanto porque al hacer esto me van a dar a materiales y al final no voy a necesitar tantos aquí me dan materiales por destruir esto y me dieron prácticamente todos los materiales de esta casa que vamos a necesitar 12 12 y falta 1 y 3 vamos a necesitar dos techos al programa está acá y con eso y hay que separar aquí otro acá otro acá otro acá otro acá y otro acá y al igualmente aquí al destruir esto pan y aquí nos dieron todo ya ver ahora necesitamos cuántas paredes necesitamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce necesitamos 13 paredes 13 paredes nos vamos a mover hicimos nueve nos faltan 14 paredes de que lo menos que tenemos nos metemos de esto nos faltan tres paredes creo y así ya no nos lo hacemos más más grande y no tenemos problemas con absolutamente nada a ver nos hizo falta una pared y vamos a necesitar uno dos tres cuatro cinco seis como ocho como ocho a ver necesitamos de esto de esto una puerta uno de estos y más piedra ok solo me alcanza para eso no tengo más piedra ok vamos a seguir continuando ponemos la puerta y si nos falta algo nos falta súper poco así que tampoco no no madre ya tengo nueve techo creo que me pasé tío no necesitaba tantos efectivamente ok y perfectamente puesto todo ahora simplemente venimos y hacemos otro armario una vez hacemos otro armario destruimos este y ponemos este a ver a ver a ver ponemos este agarramos la cosa de este la ponemos acá solo cogemos las balas y estas cosas esto y los hornitos los hornos lo vamos a poner en la zona de acá bueno ahora sí sería una buena idea hacer otra al final tendré que hacer un millón nueve mil novecientos noventa y nueve coma cero uno furek entrando en pánico que suerte que suerte que suerte por qué por qué de nuevo otra puerta aquí bueno ay no tío destruimos dios me estoy quedando sin la garganta te lo juro que es que me estoy quedando sin la garganta en serio me la estoy desgastando un montonazo un montonazo aquí hablando tanto tío a ver ponemos los hornos aquí y me estoy muriendo y está lloviendo así que necesito salir aquí aquí perfecto voy a salir a tomar agua solo aquí ahí perfecto ya ya me voy a decir loco no está lloviendo vamos a ver Gracias.